¡Wow! Como el agua y aceite son Para ti, señor Bigotes Siempre están a punto de escutar Para ti, señor Bigotes El lujo neco, ella juntan Y una de un gallero no era su plan Y por un error en la jungla están Para ti, señor Bigotes Juntos sí, pero nunca van a ceder Pero están muy bien con un árbol para vivir Unidos son Dos rivales verás aquí Aunque quisieran siempre ser amigos Pensarás que ellos son enemigos Grandi, señor Bigotes Grandi, señor Bigotes Grandi, señor Bigotes ¿Cómo cuidar una gran amistad? Grandi, señor Bigotes Sin ser la presa que alguien va a cenar Grandi, señor Bigotes Ella se ve cuando camina así Ella es coquete, no piensa en ti Para convivir, ya la jugo a reír Siempre serán como hermanos Ay, 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 Grandi, señor Bigotes Gimnasio de la Selva No hay nada como el ejercicio para sentirse con vida Entonces, ¿por qué me siento tan mal? ¿Estás exhausto? No, qué va Qué bueno que estaba la pared Miren, chicos No pueden ni correr en su lugar ¡Alto! ¿Le estás llamando lento? Oye, ¿cómo le llama un conejo a un perezoso que corre? ¡Velocista! ¡Ja, ja, ja, ja! Bigotes, ¿de qué está hablando este hablador? De la carrera entre la tortuga y la liebre Ya conoces el cuento, Brandon Y la liebre va ganando Se confía Es entonces cuando se acuesta a dormir Y entonces... ¡Vuelo como cohetes! Espera, ¿así fue como pasó? Así fue Y desde entonces las tortugas se han burlado de los conejos Porque son perdedores Vamos chicos, dejemos que el perdedor muerda el polvo Adiós, eres un perdedor Adiós, perdedor Haz algo al respecto, demuéstrales de qué estás hecho Ah, señor tortuga Sí, más vale que sea importante, estoy a la mitad de una carrera Tengo algo que decirle Pues dilo de una vez Ay, este conejo hasta para hablar es lento Muy bien, eso es suficiente Durante años las tortugas se han burlado de las liebres Pues eso se acabó Yo pinto la raya aquí Y pinto un cohete por acá Y también un mono con chisera por acá Bigotes Pero la raya que vale es esta Las tortugas ya no se burlarán de las liebres Bueno, hay una manera de lograrlo Corriendo Correr Se valiente Bigotes Tú sabes que perderás, por eso no corres Yo, yo no lo sé Y por eso digo Corramos La tribuna de la junta Que pantalón para dama a mitad de precio Y la tortuga y la liebre correrán Bien, a entrenar Cien metros planos Preparado, listo, fuera Punto 002 segundos Ay, perdón por la demora Es que ayudé a Eva a mover su cómoda Gracias, señor Bigotes Qué velocidad tienes la carrera ganada No, 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 Brandy No conoces a esas tortugas Siempre tienen algo nuevo bajo el caparazón Ese casco aerodinámico es fabuloso Miren cómo va ¡Rápido! ¡Han que llevar estos telones al teatro! Cien metros planos en solo cincuenta y ocho horas ¡Bravo! Tienes la carrera en la bolsa Estoy exhausto Preparado, listo, fuera ¡Muy bien, Bigotes! ¡Es imposible! ¡No puedo creerlo! ¡Un conejo no puede ganarme! ¿Qué hago? Muy sencillo Contrata a Gaspar Legeco La mente más siluosa de todo el Amazonas Sabes que soy yo, ¿verdad? Sí, lo insinuaste Bueno, bueno Por una módica cuota puedo garantizar tu victoria ¿Cuánto me va a costar? No mucho Solo uno De tus exquisitos caparazones Llevar la casa a cuestas parece tan, no sé, cómodo Señor Legeco Trato hecho Salida Sé positivo, tú puedes Solo corre a la meta y no mires atrás Correr atrás y no mirar Olvídalo Olvídalo, no pienses Vas a perder Conejo ¿Ah, sí? Pues mira bien mi cola, tortuga Porque es lo único que verás de mí Oye, ¿no te dolió eso? Señores, quiero una carrera limpia Nada de atajos, nada de trampas Nada de fenecer insolados Y sobre todo, nada de cha-cha-cha ¿Ya vieron nuestra moderna señal de salida? ¿Preparados? ¿Listos? Una buena carrera Corre bigotes, corre Brandy, Brandy Harrington Sí Felicidades, has sido seleccionada para un fabuloso arreglo ¿Te parece que necesito arreglo? Tú necesitas un arreglo tanto como yo necesito este caparazón Eso no tiene sentido Mencioné que es gratis ¡Acepto! No me incomoda lo retro, pero esto parece medieval Las correas son para el pedicure No querrás que tus puntas francesas queden huecas Creo que no Has caído en mi trampa mortal ¡Ay! Me engañaste, Gaspar Debí saberlo Sí Bigotes nos atreverá a ganar cuando sepa de tu secuestro ¿No habrá manicure? Ah, sí Lo necesitas con urgencia Voy por mi estuche Los secuaces de Gaspar, ¿qué están haciendo aquí? Venimos a darte un mensaje ¡Guau! ¿Es un telegrama cantado? Buena idea, me encantan ¿Improvisamos? Bigotes, no termines la carrera Aunque te mueras de pena Si corres y terminas pronto A Brandy no verás a Brondo ¿A Brondo? ¿Qué? ¿Tenía que rimar? Pero no es una palabra Pero se entiende, Bigotes, ¿qué opinas? Muchachos, es el mejor mensaje amenazador que he recibido ¿Ves? ¿Le gustó? ¿Por qué eres siempre tan negativo? No, mira, mi letra viene del corazón Tú solo vas por la rima barata No sabes lo que dices ¡Oh, no! ¡Brandy! ¿Señor Bigotes? ¡Ay! Es una mala señal si puedo rebasarlo a paso despreocupado ¡Eh! Si no pierdo esta carrera nunca volveré a ver a Brandy a Brondo ¿Qué palabra es esa? Por un lado el orgullo de las liebres está de por medio Por otro también está la seguridad de mi mejor amiga en el mundo Y por un tercero... ¡Espera! ¡No hay tercer lado! Nada es más importante que Brandy Debo perder esta carrera ¿Pero cómo lo haré? Su rival debe llevar su casa a cuestas ¡Haga lo mismo! ¿Alguna otra idea? Ahora volvamos al maratón de Muffy y el señor Wakadu ¡Ah! ¡El señor Wakadu! ¡Me pregunto ahora qué locura, Sara! Es inútil No importa qué tan lento sea Esa tortuga es más lenta Abril, mayo, junio, julio ¡Esta bigote, piensa! ¡Espera, espera! ¿Podría ser? ¡Qué idea tan brillante! No es tan brillante Pero el punto es que no tengo que perder ¡Puedo rescatar a Brandy! ¡Atrás es! ¡Tengo que salvar a una amiga! Sé que mi estuche está en algún lado Dame un minuto Escuela de obediencia Perdóname por lo que voy a hacer ¡Tarás! ¡Oh, las tortugas estarán furiosas! Debo desaparecer de la faz de la tierra Tengo que ocultarme en donde nadie pueda encontrarme ¡Uy, qué cómodo! ¡Qué bonitos colores! ¡Va con mis zapatos! ¡Bigotes, despierta! ¡Oh, Brandy! Estaba soñando algo increíble Que corría contra una tortuga Y tú estabas secuestrada Luego nos encontrábamos Y nos noqueábamos Y por ahí había un pirata ¡No fue sueño, amigo! ¿Me venció? A la meta Aún no, pero casi ¡Aún no, pero casi! ¡Hacía! Combo de sombrero y corbata a mitad de precio Y tortuga y liebre empatan Creo que esta carrera fue completamente inútil Cierto Tal vez nuestras dos especies no sean tan diferentes A partir de ahora, seremos iguales De acuerdo Amigos Papi, conocí a un chico guapo ¿Puede quedarse a cenar? ¡En mi casa no! Me llevaré estos caparazones a casa Hay un par de cosas feas que deseo embellecer Con tantas cosas en el suelo Me será difícil caminar y hablar ¡Estoy embelleciendo! Oye, ¿te das cuenta de que estás en medio de mi camino? ¡Ay, qué asco! ¡Tengo baba de rana en mi pie! Y es una rana muy cínica Deberían enseñarte buenos modales Yo, yo, yo le enseñaré modales Si expulsas gas, discúlpate Si te ahorgas la nariz ¡Cigote! ¡Solo atrápala! ¡Ahora te enseñaré a... ¡Hola! ¿Les gusta a sapo azucarado? ¡Señorita Brandy! ¿Qué está pasando? ¡Solo un asunto de ranas! ¡Najas y bigotes no pueda! ¡Las ranas! ¡Las ranas! ¡Las rananananas! Lo sé Son tan maleducadas ¡Señorita Brandy! ¡No entiende! Son las venenosas ranas naranja Que causan sueño prolongado Una mordida Y el señor bigote Se quedará dormido 50 años Bueno ¿Y qué pasa con 56 mordidas diminutas? Por favor, Ed Debe ser una leyenda de la jungla Ojalá fuera eso, señorita Brandy Pero las leyendas de la jungla No vienen con demostraciones A base de dibujos animados Como este Una vez que el veneno Entra al torrente sanguíneo Tiene solo 24 horas Antes de dormir durante 50 años 50 años después O pena O dolor O profunda tristeza Oh, el pobre está angustiado 50 años es como una hora, ¿no? Bigotes, lo siento mucho Me siento con sueño Voy a tomar una pequeña siesta, Brandy ¿A qué fue eso? No tenía agua fría Así que usé lo que pude Bigotes, fue mi culpa ¿Podrías perdonarme? ¿Crees que es tan malo? 50 años no es mucho ¿Qué importancia tiene? ¡Ay, qué bueno que ya se acabó el sueño! Podré jugar de nuevo ¡Ay, me duele la espalda! ¡Estoy cansado! Además, tengo que pagar la hipoteca Y alimentar a mi esposa Y a dos hijos y medio ¡Miren quién decidió despertar! Han pasado 50 años Desde que sacaste la basura ¡Quiero un torso! ¡No es justo! ¡Ay, no! ¡Voy a ser adulto! ¡Un adulto aburrido y siempre cansado! ¿Sabes lo que significa? ¡Que es mi último día de niño! Tengo que poner cada aventura Cada broma Cada sueño infantil Que tuve dentro de las siguientes 24 horas ¡Qué bueno que hice esa lista ayer en la tarde! ¡Qué maravillosa sincronía tengo! ¡Ah, aquí está! Cosas que quiero hacer antes de crecer Quiero que sepas que te apoyo Y te ayudaré a hacer realidad esa lista Dime si necesitas algo Número uno, besar a una chica linda ¡A ver, eso implica mis labios! Oye, tengo una idea Dejemos eso para después Lo mejor al final El mundo maravilloso de la salchicha de Gaspar ¡Toma tu peso en salchichas! ¡Uy! Me complace que hayas elegido comer aquí En tan trágica ocasión Te ofrezco un descuento ¡Qué amable eres, Gaspar! 5% de descuento en su próxima visita ¡Eso es en 50 años! ¡Y este cupón caduca en dos semanas! No es válido con otros descuentos No apliquen Alaska, Hawái y Puerto Rico Iremos directamente a la actividad número 4 ¿Cuál es? Ánimo, Brandy Ayúdame con el gran final La quinta de Beethoven Como el maestro quería que fuera Eructar la quinta sincronía de Beethoven Encestar Más cerca Más cerca Más cerca ¡Sí! Réplica en malvavisco de tamaño natural ¡No sé qué decir! ¡Me has hecho comible! Estrella de serie de televisión Este es Muffy y el señor Guacadú Escena 16 Toma 1 ¡Achón! Señor Guacadú Si se está afeitando con crema agria ¿Qué le puso a mi patata? ¡Guacadú! ¡Guacadú! Mira, todo esto cambiará tanto en 50 años Los árboles morirán Las flores se marchitarán Las montañas desaparecerán Las montañas no cambiarán ¡Oh! ¡Qué ingenua eres! Tú siempre soñando Ahora una chica linda para que le pueda dar un beso, ¿eh? Ah, sí, ¿sabes? No creo que sea... ¡Ah, mira! Estamos en casa ¿Acaso? ¿Y qué vamos a hacer allá? Pues creo que tendré que... ¡Aaah! ¡Sorpresa! ¡Oh, mis amigos! Sí Unas ovejas Quisimos pasar por si no podías dormir Oh, gracias Pero después de tanto ajetreo Podría dormir en una cama de clavos Lo hubiera dicho antes Porque le conseguimos una de estas Todos cooperamos Te pagaré luego ¡Cállate! ¡Es de resortes! Claro que sí Es el nuevo colchón Ultra Comfort Gas Parpedico Recomendado por los expertos en el sueño de la jungla Hola Duermo casi 20 horas al día Y les... Yo escogí la almohada ¡Ay, qué suavidad! ¿Es pluma de pato? ¿Plumón de ganso? ¡Oye, Cheryl! ¡Quiero hablarte! Me... Siento con mucho sueño Pero ustedes Quédense en la fiesta Bigotes ¿Quieres decir algo antes de dormir? Sí, claro No me pongas crema de feitar en la mano Ni la metas en agua caliente Oh, algo razonable Bueno, hice muchas cosas emocionantes Hoy como el juego de la roña congelada ¡Oh, oh, oh! Corrimos un gran riesgo ¿Verdad, Nevin? Pero al final Me di cuenta De que las cosas de la lista No importan ¿Qué? Me pasé el día corriendo por todos lados Haciendo tontería y media ¿Y dices que no importa? ¿Cómo que no importa? Es que Yo solo quería pasar tiempo Con mi mejor amiga en el mundo Brandi Harrington Oh, bigotes No obstante Me faltó el artículo número uno Debo tenerlo A ver ¿En dónde encontraré una chica linda? ¿Quién quiere besarme? ¡Ten! No, 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 no Yo no quiero pasarte Te molestaría mucho Puedo contagiarte Bueno Lo intenté Espero calificar Como una chica linda La chica más linda De todo el universo Amigotes Lo siento mucho Nunca quise que pasara esto Sé que no puedes oírme Pero espero que en tus 50 años de sueño Te diviertas tanto Como yo me he divertido contigo En esta jungla ¡Ay! ¿Por qué te envié Tras esa rana naranja Con rayas negras? Un momento ¿Rana naranja con rayas negras? ¿Eso fue lo que mordió a bigotes? Sí, ¿y qué? Es una rana de árbol ordinaria Las ranas que producen sueño prolongado Son negras con rayas naranja No, no, no Las naranjas con rayas negras Son las malas ¿No recuerdas el dicho? Naranja con negro Estás bien Negro con naranja Estás a punta de dormir 50 años Así que come una naranja Tienes razón Ay, pero como se me pudo olvidar ¡Esperen! ¿O sea que acabo de besar a bigotes Por nada? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! 50 años de sueño No son buenos para la espalda Bigotes ¿Dormiste solo? Querida Brandy Mi vieja amiga ¿Eres tú? El padre tiempo Ha sido tan cruel Con tu apariencia Ed, aún estás aquí Creí que tu acelerado ritmo de vida Te acabaría antes de tiempo Bien ¿Qué maravillas nos ha traído el futuro? ¿Mochilas voladoras? ¿Sopa eléctrica? ¿El primer presidente anfibio? ¿Y dónde está mi mayordomo robot? ¿Jaime? Si quisiera que durmiera por 50 años Negra con rayas naranja Bien Vamos bigotes A caminar por la selva Espléndido Le pediré a Jaime Que traiga la nave ¡Oh, Jaime! Olvídalo No puedo esperar ¡Volvídalo! ¡Volvídalo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.